Desde las profundidades del tiempo, los tiburones han dominado los mares. Estos venerables depredadores evolucionaron hace unos 400 millones de años, mucho antes que los dinosaurios. Los ancestros de los tiburones modernos lucían distintos, hocicos redondeados, cerebros menores y dientes suaves. A pesar de estas diferencias, compartían el esqueleto cartilaginoso y las hendiduras branquiales que caracterizan a los tiburones de hoy. Con más de 2.000 especies identificadas en el registro fósil, su diversidad es asombrosa, aunque solo conocemos cerca de 1.000 en la actualidad. Estos maestros de los mares están equipados con adaptaciones evolutivas que los convierten en eficientes máquinas de matar. Sus dientes afilados, sentidos del olfato y oído agudos, y la habilidad para detectar presas camufladas, los hacen los únicos peces sin depredadores naturales. Los tiburones son criaturas longevas, con vidas que pueden superar los 50 años. Su reproducción es tan fascinante como su casa, desde complejas danzas de apareamiento hasta la diferenciación sexual por los claspers en los machos. Con tres tipos de desarrollo, ovíparo, vivíparo y obovivíparo, su ciclo de vida es tan variado como su anatomía. Si te ha gustado, no olvides seguirnos y dejar tu like. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.